Hola mis queridas generalas y generales de la vida, por aquí Clara Elena un día más. Gracias por su compañía. Decidí hacer este video el día de hoy aquí en la comodidad de mi hogar. Porque primero, antes de iniciarlo, quiero dar las gracias. No quiero perder la oportunidad de dar las gracias a la gente que se acerca al canal, a los que se suscriben, a los que se quedan por aquí, que tienen ya un tiempito conmigo. Yo siempre muy agradecida de todos ustedes, pero unas gracias especiales debo dar el día de hoy a la gente que vio mi videito muy corto relacionado aquí a la isla de Puerto Rico y que pues fueron solidarios orando por la isla. Mucha gente no entiende qué es lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Yo no soy puertorriqueña, pero yo tengo 20 años aquí en Puerto Rico. Son 20 años que he sido acogida en esta isla y yo tengo mucho respeto por esta tierra. Respeto al planeta completo. Para mí los seres humanos somos solo esos seres humanos. Yo no soy de las que creo ni en colores, ni religiones, ni estatus, ni nada de eso. Para mí todos somos iguales. Y por tanto, como somos iguales, el dolor de uno es el dolor de los demás. Lo que está ocurriendo en la isla del encanto es lo que está ocurriendo probablemente en todo el planeta, excepto que nosotros acabamos de despertar a una realidad que no era lo usual. Hoy el puertorriqueño, muchos puertorriqueños están en las calles. Una gran mayoría de puertorriqueños están en las calles. Estas personas que están en las calles deberían, lo ideal sería que estuvieran incluyendo a los oficiales que están en las calles, deberían estar con sus familias o en las playas como es costumbre aquí o dándose una cervecita o en la iglesia o qué sé yo. Pero resulta y viene a ser que no es así el día de hoy, no es así, no están en ninguno de esos lugares porque las circunstancias cambiaron. Es un nuevo, es como un despertar. Nosotros somos otros después del huracán María. Yo que he vivido aquí por veintitantos años y que no nací aquí, les puedo decir que este es un país muy calmado, muy paciente, de gente que está más pendiente a ser felices que a otras cosas. Ese es el puertorriqueño, amigo de la bomba y la plena, deseoso de bailar y disfrutar su vida, de pasarla bien y usualmente sacar un chiste de todas las cosas. Aquí de todo se hace un chiste y me parece que el puertorriqueño además tiene un sentido del humor envidiable. Pero las caras que estamos viendo en las calles no son las de esa persona que quiere hacer un chiste de esto, esto es serio. Nosotros estamos enfrentando como cualquier otro país una circunstancia coyuntural muy delicada donde hemos visto las verdaderas caras de las personas que tienen a cargo el país. Entonces ha sido una cara muy triste y que no representa a este país. Y lo que está ocurriendo es que la gente está cansada, como está cansada tanta gente en tantos países, cansado de todo esto. Queremos paz. La paz es importante aquí y en cualquier parte del planeta. Vivir en paz es ventaja. Pero a veces hay circunstancias donde la paz se ve trastocada y esa es la situación que estamos viviendo ahora. Yo decidí hablar de esto, que no quería hablar, no me gusta hablar de estos temas, pero decidí hablar de esto porque he escuchado en algunos medios hablando de que aquí hay una situación de violencia y no es cierto. O sea, aquí no hay ninguna situación de ese tipo. Hace muchos años en mi vida, cuando yo era muy joven, a mí me tocó vivir situaciones tan o más serias que esta en mi país de origen. Y mi actitud era mucho más alzada que lo que yo estoy viendo en todo este país. Entonces, cualquier otro país estarían pasando cosas terribles ahora. Aquí están pasando cosas terribles, pero son cosas terribles dentro de un marco donde la gente se ha manejado bastante bien, de acuerdo a mi experiencia. Porque incluso la gente de aquí no sabía lo que era esto. Así que quería pasar a decir esto y quería pasar nueva vez a pedir oración por este país porque lo mejor venga para Puerto Rico y porque todos aquellos que han insultado la inteligencia y la capacidad de este pueblo comiencen a entender que en este pueblo hay gente que ama la tierra y que quiere seguir siendo la isla de Puerto Rico. Entonces, yo estoy muy solidaria con el pueblo, muy solidaria con el pueblo porque hay cosas que son insostenibles en la vida de los pueblos. Y si María, como huracán, vino a limpiar lo que es la tierra, lo que es la flor y la fauna, el pueblo quiere limpiar también las malas acciones. De eso se trata. Limpiar las malas acciones para comenzar con un Puerto Rico nuevo, o mejor dicho, rescatar el que se había perdido. De eso se trata. Es triste, es difícil de entender muchas de las cosas, pero los que estamos dentro de esto sabemos de qué se trata y solo le pedimos a ustedes oraciones por el pueblo. Y seguir adelante porque esto es algo que se está repitiendo en todo el planeta tierra y todos debemos ser solidarios con los países que están pasando por esta situación porque somos uno con el creador. Recuerde llenarse siempre de mucha peace and love.